¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes? Para empezar yo creo que comprometernos. Es verdad que ahora es complicado, sobre todo en política, pero hay movimientos sociales cada vez más fuertes, organizaciones en las que creo que tiene que haber cada vez más jóvenes. La única forma de recuperar un proyecto de país que haga que la gente tenga expectativas de recuperar una vida es en colectivo. Ya no hay más salidas individuales a la situación de crisis. Pasar del yo a nosotros, entendiendo a nosotros no como yo y mi familia y mi pueblo, sino como un nosotros mucho más amplio, porque al final no tenemos que olvidarnos de que vivimos en un mundo globalizado y que existen intertendencias que hay que tener en cuenta. Y no dejar que la pasividad, la conformidad y la indiferencia determinen nuestra vida. Y creer, no dejar de creer en que se pueden cambiar las cosas, porque si dejamos de creer, pues la batalla está perdida. No tenemos que esperar a que alguien venga a darnos las soluciones, tenemos que cogerlas, inventarlas, hacerlas, todo.